La papelera Una antigua fábrica de papel ubicada en el municipio de Burriana, en Castellón Un edificio aparentemente tranquilo, pero con extraños sucesos que pesan sobre su historia El equipo de Última Frontera se desplaza esta vez hasta esta tranquila localidad acompañados también por un invitado para indagar sobre un lugar donde se dice se han sucedido violentas muertes Acompañadnos de nuevo a este viaje hacia las entrañas del misterio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hola me buenas, soy Miquel, vengo de Villarcallo y actualmente vivo en Peñíscola ¿Has encontrado en la papelera? Pues sinceramente, yo no esperaba encontrarme nada. Mira, ¿ves aquí? Por aquí es por donde entraremos, en principio. Es la zona más fácil para entrar. También hay otra entrada por ahí. Pero está un poco más complicada porque está llena de cascodes en el suelo y demás. Así que esta será nuestra entrada principal. Pero yo sinceramente no esperaba encontrarme nada, hasta que fui. Muy bien, pues nada, ahora vamos a hacer una pequeña vuelta. Llevamos los MFs ahora en mano. Tenemos un pequeño barretito con el MFs. Pues tío. No, 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 no. Esto habría que taparlos, ¿eh? No, no, mejor aquí estén a la vista, ¿eh? Eh, me sube, me sube. ¿Que sube? Sí. Yo escuchaba ahí. Ahora me baja. ¿Has escuchado algo? Ahora me sube, mire, mire, mire. ¿Cómo me sube? Tenemos picos, tenemos picos, tenemos picos, chicos. Aquí, 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 mira, 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 mira. Aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Llevamos un grabador en marcha cuando está la cámara de vídeo. Si registra algo. Vale, no, parece que ha habido una bajada, pero creo que hemos tenido compañía durante un momento, ¿eh? Yo me quedo, yo me quedo acojonado. He pulsado así, como, mire, cualquier cosa de vídeo. ¿Has oído? ¿Has oído un pisotón? Sí. Como en el micro típico de trato. ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído? ¿Has oído un pisotón? Sí. Como en el micro típico de trato. Yo me quedo por dentro. Aquí baja. Mira, aquí, se creo. Vale, vamos a... vamos a rodear un poquito por ahí, a ver, a ver qué vamos. Cuida con el agujero, des Infante. Y nos vamos a meter ahí un poquito el silencio, ¿vale? Porque si captamos algún ruido de los denominados wraps, que son golpecitos, ¿vale? ¿Lo lo veis aquí? Si miráis, ven, ven, ven. Allí al final podéis ver, hay un agujero en forma de triángulo. hecho después, por supuesto, porque está hecho a mazo y demás, pero no entendemos muy bien la explicación de por qué además no es la única, hay más ventanas para la visita que hicimos de exploración en el núcleo de Jota hay una zona en la que debemos detectar una fluctuación con el remez de unos picos bastante altos entonces sí, sí, le sube, le sube le sube, le sube acércate el pira que está en la mitad ¿qué te da? 20 y tanto no, no, a mí me dan unas fluctuaciones muy fuertes no, yo voy en otro modo la de antes me ha dejado groby es que es un poco de espacio no sé cómo es la zona aquí, 100 y pico vale ¿100 y pico? 100 y pico 1 y pico ¿Qué parece? ¿Pero? 10. 140 me ha bajado a cero. Ahora cero, tío. Para aquí está 140 y ahora cero, tío. Hay que ver en qué sitios vuelve a la costa. El pegado. No, 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 no. Vamos a ver ahí en medio, tío. Es cenar en medio. Es grande, ¿eh? Mira, por aquí, en la anterior visita, eso, esto, esto de aquí, ¿lo ves? Esto de aquí, se movió solo. Estábamos nosotros aquí ya, subiendo esto, y eso quebró, como si hubiera empezado. Y estábamos yo aquí, y Jota estaban ya ahí. Y eso quebró, porque además lo vimos perfectamente. Es que fue el mismo, pues... Me va a pasarme una cosa rara ahora, tío. ¿Qué ha pasado? No sé, justo entraba ahí al hueco ese, mira que llevo el brazo, ni me lo quito ni nada, el polvo. Que llevo, que se me ha caído. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Te ha caído polvo encima? Sí, entrando al hueco este. De ahí. ¿Puede haber caído el casco? ¿Te aguardo? Sí, sí, me lo he notado. Y me ha hecho... ¿Es de verdad? Sí, yo también. ¿Puedes repetirlo? Es para saber que estás aquí. Hemos tenido un pequeño ruidito, y la zona de raíz. Encima, ya te he dicho, yo hablo de las fluctuaciones, ¿no? Podría ser que esa zona la tuviera un año, tío. Vale, aquí se encontraron, me parece que hasta tres, pero algún dos muertos aquí dentro. En la difícil, lo menos en qué sitios. Entonces, podría ser que uno de esos sitios nos pudiera ser... Pero muertos, pero... Pero muertos, muertos... Bueno, amigos, pues ya nos encontramos todos reunidos. Estamos todo el equipo junto, ¿vale? Aquí tenemos a mi compañero, a nuestro compañero Jota, como siempre, que nos va a contar un poquito algo sobre el edificio. Pues durante los años 80, la fábrica, al parecer, cerró por temas de suspensión de pagos y demás. Durante el resto de los años siguientes ha sido cogido por indigentes y demás. Y cuenta la historia, incluso algunas oficiales, de que hubo un asesinato por parte de uno de los indigentes, contra otro indigente, que lo desguardizaron. Y el cuerpo lo tiraron en una de las fosas que le ponemos adelante. Cabe decir también, aunque no está confirmado al 100%, de que uno de los dueños lo fusilaron. Pero esto queda aún por confirmar. En uno anterior también ya entramos y ya cogimos a poner psicofonías, ruidos y golpes. Tuvimos un par de experiencias, ¿sí? Con lo cual lo que vamos a hacer a entrar esta vez es hacer la experiencia ya entera, toda la noche. Lo que vamos a hacer es confirmar la psicofonía. Exactamente. Realmente, golpes y demás. ¿Puedes darnos algún dato? Tu nombre, por ejemplo. ¿Qué ha sido eso? ¿Puedes subir el freno? ¿El freno? Apareció... Apareció para el P. ¿Puedes agotar el P para confirmarlo? Apareció para el P. ¿Sí, verdad? Sí. Un poquito. Un poquito, eso no está un poco de amistad. ¿Y el M encima de hacer? A mí me ha subido a 4,90. 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 Había sitios donde notaba como presión, tío. Cuando yo he preguntado, ¿hay alguien ahí? Y ha sonado. Si hay alguien ahí, por favor, haz un ruido. Y ha sonado. Claro. Como lo primero que he escuchado. Eso se ha escuchado de pleno. Como lo primero que según hemos ido ahí, lo primero que he dicho antes también. Lo mismo. ¿Y lo que ha sido aquí dentro? Últimamente pasaron cosas raras, inexplicables, como golpes, pisadas, gritos de mujeres.